No sé qué me pasa contigo, ayer solo eras mi amigo No sé si te pasa lo mismo, tal vez ni te fijaste en mí Yo sé qué me pasa contigo, mi cuerpo no sabe mentir Te miro y te hablo, te siento en mi piel, no dejo un segundo de pensar en ti Yo estoy loco, quedé loco, ni un segundo te fuiste de mí Y te pienso y te nombro, imagino que llegas tu pelo revuelto Me besas y dices que loca estoy Loco por ti Loca por ti No sé qué será de mañana, hoy es un día especial Me late en el cuerpo tu beso, me arde y el sol brilla más Yo sé qué será si te espero, los dos sentiremos igual Tu piel y mi piel encendiendo este fuego, llegar hasta el cielo será Y estoy loco, quedé loco, ni un segundo te fuiste de mí Y te pienso y te nombro, imagino que llegas tu pelo revuelto Me besas y dices loco, me besas y dices loco, loco por ti Y estoy loco, quedé loco, quedé loco, un segundo te fuiste de mí Y te pienso y te nombro, imagino que llegas tu pelo revuelto Me besas y dices que loca estoy Loco por ti 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 Gracias.